Y Carlos Bravo nos cuenta ahora la excursión circular desde Sala en el Valle de Lierpa hasta la localidad de Merli, subida por la pista de Chordal con bajada hasta Merli, donde el grupo se fotografió junto al Menir y vio la casa Turmo y el exterior de la iglesia parroquial. La vuelta ha sido por el PRHU 48 con una bajada final por un bosque húmedo y musgoso de la cara norte de la sierra. Nos lo explica Carlos Bravo del Centro Excursionista Riva Gorza. Pues venga, vamos por una de las zonas siempre más desconocidas, ¿no? Sí, una Riva Gorza menos conocida. Estaba ya pensando que como las últimas han sido casi todas por el municipio de Graus, salimos del municipio de Graus, pero seguimos obviamente en Riva Gorza. Es una Riva Gorza, yo creo que sí, menos conocida. Hoy voy a proponer y a explicar, porque la hicimos la semana pasada, una excursión circular desde Sala, en el municipio del Valle de Lierpa, hasta Merli, que ya es municipio de Isábena, de Isábena, municipio de Isábena, cuya capital es la Pobre de Roda y el del Valle de Lierpa la capital es Egea, con G, en este caso, porque yo alguna vez que pongo G a con G, alguno me dice, pero G a con J, digo, la de los caballeros sí, pero la del Valle de Lierpa no, estas la escribimos con G, aunque los aragonesistas y en aragones lo escriben con X. Una travesía muy bonita, que yo siempre había hecho empezando y terminando en Merli, pero que en este caso cambiamos un poquito el recorrido, siempre lo habíamos hecho de Merli a G, con el C varias veces, en este caso cambiamos un poquito y empezamos en Sala, que es uno de los núcleos del municipio Valle de Lierpa, Valle de Lierpa, que no hay que confundir con Yert, la toponimia aquí es un poco confusa en ocasiones, pero bueno, el Valle de Lierpa, la capital es Egea, y tiene, creo que me acordaré de todos, tiene seis o siete núcleos, que son Padarnío o Padarnín, luego está Reperos, luego está Puello, Piniello y Serrate, ahí enfrente, y de donde estamos ahora, y Sala, Sala y Pociello, estos son los núcleos que componen el Valle de Lierpa, Sala y Pociello que antiguamente siempre se llamaban, no hay que confundir este Pociello con el otro que tenemos aquí, en el municipio de Capella, cerca de Laguarras, Sala y Pociello siempre se habían denominado, y la gente de la zona sí la llama, y yo hasta hace poco casi ni sabía estas dos denominaciones, pero ahora en la carretera han puesto el cartelito, se le llamaba siempre el Ubago o las Casas del Ubago, pero ahora se ha diferenciado estas Casas del Ubago en un núcleo al que le llaman Sala, que algunos hacen que en Sala se incluya también Pociello, pero hay cartel diferenciador en ambos lugares, que está muy cerquita. Sala era una población con cuatro casas, de las cuales el nombre de tres, que eran Casa Baile, Casa Soltero y Casa Tremas Rocas. Hay una cuarta cuyo nombre no conozco, creo que había cuatro, y según parece ahora hay hasta seis viviendas, porque algunos de los edificios anexos de estas viviendas se han convertido también viviendas. La verdad es que yo había estado, no hacía mucho, un día buscando setas ahí, pero cuando hacíamos la excursión dejé a Merli, como nos queda a la izquierda, pues las veíamos en lo derecho, pero están, como se dice ahora, súper bien arregladas. Están muy, muy bien arregladas ambas poblaciones, con unas casas, bueno, restauradísimas y con un gasto importante en ellas. Sí que es cierto que no vimos a nadie, lo cual quiere decir que yo creo que son segunda residencia. En el caso de Sala hay unos... a mí me gustó mucho la primera vez que los vi, pero bueno, está reformado y sobre todo consolidado, hay unos restos de una iglesia románica, la iglesia de San Vicente, una iglesia románica que estaba bastante en ruina, lo sigue estando, pero a diferencia de hace unos años, en el 2015, la asociación Valle de Lier Turbón, Valle de Lier, la consolidó, porque más que una restauración es una limpieza y una consolidación. Tiene una puerta con un arco, mantiene el ábside y hay una vista muy bonita desde esa ventana hacia el norte con el turbón al fondo. Esta excursión la hicimos la semana pasada, cuando salga este programa pues hará unos 10 días, en un día que empezó con un sol y una luminosidad extraordinaria y el día anterior había estado lloviendo aquí en Graus y nevando ahí arriba en la parte alta, con lo cual estaba el turbón precioso. Por la mañana estaba precioso el turbón, con la nieve recién caída, cotilla igual, el cielo azulísimo, despejadísimo, pero a medida que avanzó el día se fue nublando, incluso al final de la excursión nos cayeron algunas gotas. Por eso hay fotos del turbón y desde este arco de la iglesia de Sala tomé la misma foto al inicio y al final de la excursión, porque empezamos y llegamos allí, y lo mismo que del turbón y bueno, parecían tomadas en días distintos, ya habían pasado unas horas. Desde Sala, a donde se llega por carretera, nosotros subimos hacia Campo, de Campo nos desviamos hacia Gea, hacia el turbón, y un poquito después del desvío a Gea, que es la capital de este valle de Lierp. Por cierto, en lo que yo he visto de la toponimia hay dos interpretaciones, no sé si ninguna de las dos me acaba de convencer mucho, pero hay una de Moisés Elfa, que hizo un libro de toponimia de la zona, que yo lo leí en su momento, que habla del posible significado... No, este era Benito... Bueno, sí, Moisés Elfa, ya empiezo por él, coincide un poco con Bienvenido Mascaray, en un significado así del ibero-vasco, como que significaría el valle bajo los pinos, o el valle con pinos, no sé hasta qué punto. Y Benito Moliner tenía otra interpretación, que era el valle de los yermos, de la zona yerma, no sé si son un poco diferentes, aunque ambos pueden, porque en la zona baja sí que es un poco más yerma, digamos, y sí que es cierto que, sobre todo en esta ladera por la que nosotros vamos a andar ahora, yendo hacia Merli, pues es un bosque absolutamente de pinos. Tampoco sé si estos pinos llevan mucho, mucho tiempo allí, porque muchas zonas son de repoblación. En cualquier caso, estas son las dos interpretaciones que he encontrado de esta toponimia del valle de Lierp. Como digo, se llega en carretera hasta el propio Sala, y nosotros lo que hicimos fue dejar allí los coches y retroceder un poquito por la carretera, pasando por la otra casa, que es Pociello, que, ya digo, siempre se habían denominado unas y otras las casas de Lubago. En Pociello, aquí la toponimia es claro, es un pozo pequeño, habría algún sitio de extracción de agua, había dos casas, una de las cuales al parecer desapareció, y la otra, que está extraordinaria, está todo vallada, se llama Casa El Roy, Casa El Roy, o supongo que serán los pelirrojos o los rubios, Casa El Roy, y tiene una capilla que también he visto fotos de cómo estaba y cómo está la capilla, esta no es románica, aunque la anterior de Sala de San Vicente estuvo restaurada después, sufrió modificaciones posteriores, pero esa es románica del siglo XIII, quizás XIII, y esta se veía más popular del siglo XVII o XVIII, aunque no la pude ver por dentro, porque está todo vallado, pero la vi desde fuera, estaba dedicada a Santa Quiteria, aunque se conocía en la zona como la capilla de Casa El Roy. Pasamos por allí y ya inmediatamente conectamos con el punto que yo ya había hecho varias veces, que es el PRU48. El PRU48 es el PR que se inicia en Roda de Isávena y termina en Serrate. Nosotros lo cogimos ahora un trocito y en un punto de bifurcación, en vez de seguir por el PR que decidimos coger para la vuelta, nos fuimos a la izquierda por la llamada pista de la Sierra del Chordal. El Chordal que parece ser que es una denominación más o menos aragonesa del Cordal. La Sierra del Chordal, que es famosa porque tiene buenas setas, hay algún repetidor por allí, suele ser una zona de búsqueda de setas, y ahí hay una pista. Para hacer la excursión circular, pues cogimos esta pista que iba subiendo, bueno, y a medida que subíamos íbamos pisando nieve, había nevado. Hay que pensar que nosotros salimos de 1.100 metros redondeando, ya por no precisar las altitudes exactas, creo que sal hasta sobre 1.080, pero 1.100 metros, ya salimos y subimos hasta lo alto de la sierra prácticamente, subimos a 1.530, la sierra tiene 1.550, en su punto más alto, estábamos ya arriba de todo. Esta pista no tiene pérdida porque es la pista principal, íbamos subiendo y bueno, las zonas así más ubagas, que toda esta zona en esta cara norte es bastante ubaga, de ahí lo de las casas del ubago, que todo el mundo ya sabe, a la gente que no es de la zona siempre hay que explicárselo, pero los de la zona ya saben que ubago es que no toca mucho el sol, es la misma raíz que opaco, y de hecho en algunas zonas a lo ubago le llaman el paco, de opaco pasan a paco. Esta zona, algunos tramos, había nieve que pisamos y arriba en el punto donde ya se desciende hacia el otro lado, había, hombre, no mucha, mucha, pero pisamos nieve, se verán las fotos. Entonces, ahí al bajar decidimos, porque uno de los participantes había estado una vez y pues eso de chafardear, entre comillas, un refugio que hay ahí al lado y uno había estado y bueno, hay un refugio y siempre a pocos metros de la pista y siempre apetece ver un poco, por si una vez tienes una urgencia, es un refugio muy feo, la verdad, muy feo, funcional, pero muy feo, una casita muy pequeñita y tampoco tiene grandes vistas, pero en caso de un apuro es para poder refugiarte allí. Retornamos al camino principal y ya fuimos bajando, ya empezamos a ver abajo Merlin en algún momento, a nuestra derecha, y veíamos sobre todo Dolomada y estábamos en el otro lado del valle, al otro lado del valle con el morrón de Huel ahí enfrente, es un cambio de valle. Este valle, este lado de Isábena no tiene un nombre determinado, algunos le llaman el valle de Esdolomada, de Carrasquero, pero no tiene un nombre determinado. Al otro lado de Merlin, pues esa parte sí que ya se denomina como el valle de Nocellas más, hacia el otro lado de Merlin, porque Merlin, ahora lo contaremos, está justo en la divisoria entre los dos lados. Allí ya fuimos bajando y ya es una ladera más soleada, en la ladera sur, ya no había nieve y ya teníamos un poquito de sol que ya se iba cubriendo, al final se cubrió del todo, ya digo, hasta cayó alguna gota, y ya conectamos bajando con el PRU48, que es el que comentaba antes, que viene de Roda de Isábena y que ya íbamos a seguir hasta prácticamente el final. Aquí el PRU ya enseguida nos dejó, lleva a Merlin y un poquito antes de llegar a Merlin, el mismo PRU pasa por el monumento, podemos decirlo así, porque es un monumento megalítico más conocido, uno de los más conocidos de Arriba Gorza y sin duda el lugar más conocido de Merlin, que es el Menir de Merlin, el Menir de Merlin. No sé si estuvo Vélix por allí y lo dejó, pero el Menir de Merlin, que está en un capo, al lado justo del camino, pero hay que bajar unas puertas, como decimos aquí, una esponeta, y en el campo, en el lateral, ahí estaba de alfalfa, pero se puede pisar de momento, más adelante ya no sé, nosotros nos hicimos una foto ahí de grupo y estuvimos viendo ese Menir, que es un monumento megalítico, como Menir es el más importante que hay en Arriba Gorza, porque tampoco hay apenas, hay más dólmenes, pero Menir es, este está catalogado como tal, siempre hay gente que duda un poquito de que salga de allí la roca, pero como tal está catalogado y se supone que tiene una antigüedad entre 5.000 y 7.000 años, se dice, y bueno, tiene 6 metros prácticamente de altitud, es un sitio, es una piedra ahí, ahí nos estuvimos haciendo fotos a veces individuales y abrazándonos un poco al Menir, porque dice que estos sitios transmiten fuerzas telúricas del fondo de la tierra, no sé hasta qué punto, y desde allí fuimos hasta Merri, Merri es un pueblo que a mí me gusta mucho, a mí me parece un pueblo precioso, es un pueblo muy pequeñito, con muy pocas casas, ahora mismo creo que viven dos familias, tres, una casa que compraron, y yo que sepa, viven en la casa Turmo, claro explicaré que tuvimos la suerte de ver, que es una preciosidad, para mí fue lo mejor de la excursión, porque no la había visto nunca por dentro, y la casa Bringué, no sé por qué nos han, en mi caso con Cristian Larleera una vez, y con algunos amigos nos ayudaron los de esta casa a encontrar los restos de la ermita de Santa Angracia, que no había forma de encontrarlos, pero tampoco era fácil, porque es que casi no quedan ni restos, habíamos pasado por encima varias veces, pero no sabíamos que lo eran, hasta que nos lo confirmó el chico de casa Bringué. Merri está ahí, hay un barranquete que me vas a poner en medio, y son muy pocas casas, de las cuales ya digo, habitadas fijas creo que son dos, y otras porádicamente que compraron y arregladas muy bien, yo recuerdo que tuve a dos chicas de alumnas descendientes de esta casa. La primera gran sorpresa de Merri fue que fuimos hacia casa Turmo, y estaba ahí el chico de casa Turmo, yo con las veces que estaba allí nunca había tenido la suerte de poder ver la casa por dentro, y bueno, como vio que estábamos ahí haciendo fotos de la fachada, que es preciosa, en Merri hay dos casas muy bonitas, una muy arreglada, la otra ya no, que son casa Turmo y casa Coma, ambas eran casas torreadas, la casa Coma es la de Montserrat Vallarín, me parece que se le conoce como Carina, que es conceja del Ayuntamiento de Barcelona. Esta casa Turmo está habitada, y el dueño de la casa, que estaba allí trabajando en la puerta, pues nos enseñó la casa por dentro. Ya por fuera es una maravilla, porque es una casa, una torre que al parecer la recortaron un poco, era más alta en sus orígenes, parece ser, tiene ya en las fachadas, pues algún escudo, unas ventanas así, una espillera con forma de, digamos, de ojo de cerradura, muy bonitas, y luego varias figuras esculpidas en la fachada, realmente bonitas, con animales de estos mitológicos, y luego por dentro, pues ya es una preciosidad, vimos una parte de la casa, la entrada ya es toda abovedada, el dueño tiene allí una colección de esquillas, de estar de las, de los encerros, de los ganado, y cosas aperos de la zona, y luego la propia entrada de la casa, la casa tenía, y nos enseñaron lo que era la antigua capilla, también dedicada al Santo Cristo, tenía capilla propia, estas casas tanto una como otra son del siglo XVI, serían infanzones o de la nobleza de la zona, la entrada a la propia vivienda, porque parece que fuera la entrada a una capilla, y no, la capilla está en otro lado, la entrada a la casa, es impresionante, porque es una, también tiene esculpidas varias figuras, allí en la jambar de la puerta, y por lo que hay de algún sitio, las que están en el lado izquierdo, serían, las, de, los dueños de la casa, en el momento en que fueron esculpidas, no sé si, es del propio origen, y arriba, pues ya nos enseñaron también parte del, es una casa, que se ha conservado la forma antigua, quizás no sea tan cómoda para vivir, porque debe ser algo más, algo fría, como, como si la hubieran reformado, pero la verdad es que ha conservado las estructuras de la casa, tal como estaban en la antigüedad, y tiene un gran mérito, y la verdad es que es una preciosidad, toda la casa, por dentro y por fuera, de allí ya subimos hacia la iglesia, la iglesia está dedicada a San Antonio de Padua, es una iglesia más convencional, salvo la puerta, el pórtico, y la propia puerta de madera, que es una puerta preciosa, a mí siempre me ha gustado mucho, es una puerta vestido mudéjar, e hizo un artículo hace unos años, de, de, lugares mudéjares en Ribagorza, y siempre hablábamos de las yeserías de Jose, o de, pero siempre se olvida meter de esta puerta, que es muy parecida, es de, 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 de arte mudéjar, no es que la hicieran los mudéjares, es muy parecida, en pequeño, y más rústica, a la de la, catedral de Roda, y al parecer esta puerta, al menos el pórtico, pertenecía a la antigua iglesia de Santa María, que estaba en el castillo del pueblo, que estaba en lo alto del pueblo, en lo alto del pueblo, quedan restos, yo he subido varias veces, muy poquitos, quedan restos del antiguo castillo de Merli, que está documentado ya en el siglo XI, y, y allí al parecer, pues estaba la primera iglesia, que sería la iglesia castrense, que sería la primera iglesia del pueblo, dedicada a Santa María, y muy probablemente, así lo dicen algunos expertos en románico, de esa iglesia originaria, procedería lo que queda, lo que hay de románico, en la iglesia actual de San Antonio de Padua, que yo tampoco, como todo el mundo dice, en todos los que han escrito, sobre esta iglesia, la he podido ver nunca por dentro, porque casi nunca hay nadie que tenga la llave, todos dicen que no, que no tienen ya, los pocos habitantes del pueblo, la puerta tiene una verja, que se puede abrir, y ver esta iglesia, que por lo demás, pues es más convencional, será del siglo XVIII, atravesamos el pueblo, nos subimos ya al castillo, me he dejado una cosa muy interesante también, que no he podido ver nunca tampoco, y tengo mucho interés en ver, pero que ya me dicen, que si no te acompañan, no los encuentras, que son unos pozos de nieve, que dicen que son muy bonitos, que están en la sierra de Chordal, yo creo que no pasamos muy lejos, me han dicho algunos, que los van a señalizar, y a poner algún panel, ojalá, porque si no te acompañan, se ve que no se encuentran, están en oquedades de la propia roca, y al parecer están muy escondidos, puedes pasar por el lado y no verlos, parece ser, y ya digo, a ver si de una vez pudiera ser, para que lo pudiéramos ver, sin necesidad de que te acompañe alguien, que tiene que subir ahí, que lo señalizaran, y pusieran algún panel, eso está en la parte de Chordal, de donde bajamos, pues aquí en Merlí, ya atravesamos el pueblo, la siguiente casa, Casa Coma, también es una casa muy bonita, esa ya no la pudimos ver por dentro, esa no está habitada, y está algo más abandonada, pero también tiene unas puertas muy bonitas, unas ventanas muy bonitas, y ya continuamos por el PRU48, que no está muy bien marcado, hay que andar ahí con atención, porque hay que seguirlo, están las marcas muy despintadas, y no sería la primera vez, una vez con el CERN, me acuerdo que nuestro amigo Cachano, siguió como se dice aquí al derecho, y tuvimos que llamarlo, porque se fue, se pasó las marcas, hay que estar bastante atento, y ahora con los tracks, la verdad que todo es más fácil, porque yo como ya había pasado otra vez, tenía mi propia ruta grabada, había pasado, además no hacía mucho, va subiendo por sendero, hacia lo que algunos llaman, el collado de Merli, en el otro lado, encima de sala donde hemos estado, está la peña Turmo, también se le llama así, este senderete, es bonito de subida, pero lo es muchísimo más de bajada, es lo más bonito, de todo el recorrido que estamos haciendo, porque ahí en el collado, hicimos una parada, ya terminada la subida, por cierto Merli, porque en esto también lo estábamos comentando, y claro, Merli constituyó municipio, en su momento, hasta los años 60, constituyó municipio por sí mismo, por sí mismo con otros pueblos, creo que tenía, es Dolomada, Nocellas, Espluga, y no sé si alguno más, pero estos eran, el municipio de Merli, pero luego ya, este municipio se fragmentó, digamos, hay una parte, la parte, y Vacamorta, creo que también, la parte del lado, del valle de Nocellas, algunos de estos pueblos, Vacamorta, pasaron a, a formar parte, del municipio de Forada del Toscar, que está ahí al otro lado, y Merli pasó a formar parte, como ya he comentado al principio, del municipio de Isávena, que es a donde pertenece ahora, bueno, pues ahí en el Collado, hicimos una paradita para comer algo, había, algunos integrantes del grupo, que estaban un poquito cansados de la subida, y ahora cerca de mediodía, y comimos un poco, con la nieve ahí, porque volvimos a pisar nieve ahí, quedaba ahí todavía nieve, y ya volvimos a ver abajo, el valle de Lier, con el turbón, totalmente diferente, a como lo habíamos visto, cuando habíamos subido por el otro lado, porque ya se había nublado, completamente, y iniciamos la bajada, la bajada es lo más bonito, ya digo, por un bosque cerrado, de pinos, bojes, el camino con bastante bajada pronunciada, hay que, había que ir atento, porque había, hay mucha humedad, en algún sitio que está un poquito cerrado, que te mojabas incluso por los bojes, que tenían la humedad de la noche anterior, en la que había llovido, y en la parte más alta había nevado, y al ir de allí, pues conectamos otra vez, bajamos ya al punto donde, si hubiéramos seguido el PR recto, si hubiéramos ido hacia Gea, y luego, pues el PR en realidad sigue hacia Serrate, y nosotros nos fuimos ya los, yo creo que no hay ni un kilómetro de carretera, que fue lo que hicimos, escaso, ya volvimos a pasar por Pociello, y la ermita, que como he comentado, de Santa Quiteria, en la Casa del Ros, y terminamos donde teníamos el coche, en sala, cerrando el círculo, y repitiendo solo este trocito, el círculo lo cerramos ya un poquito antes, pero repetimos solo este trocito de carretera, de ida y vuelta, en total fueron redondeando 15 kilómetros, me salieron 14, 800 o algo así, pero bueno, 15 kilómetros de recorrido, que hicimos en algo más de 5 horas, 5 horas y media bien, pero hay que pensar que en Merlí hicimos una parada muy larga, y afortunadamente, porque fue, ya digo, un lujo poder ver la casa, con las explicaciones del propio propietario, fue un lujo, y el desnivel, me parece que salían unos 650 metros de desnivel acumulado, empezamos a mil, acumulado, porque empezamos ya a 1100, y subimos hasta 1500 o algo, pero hay que pensar que se sube, se baja, se vuelve a subir, y la excursión, no es que sea muy exigente, pero no es tampoco suave, suave, por lo pronunciado, sobre todo, la bajada es más pronunciada, yo la recomiendo, la había hecho a veces de la otra manera, pero yo casi recomiendo más subir por la pista, que la subida es un poquito más tendida, y bajar por el sendero, pero se puede hacer de las dos maneras, pues esto es lo que quería contar hoy, este recorrido, una travesía entre dos valles, pasando la sierra de Chordal, y conociendo... Y los pueblos también desconocidos, Yo creo que bastante desconocidos, bastante desconocidos, y muy bonitos, Merli es un pueblo precioso, ahora, la carreterita que sube desde la Puebla de Roda, es estrecha y sinuosa, tiene curvas y contracurvas y recurvas, como decían antes, y decían revueltas, cuando yo era crío, me acuerdo que decían, tiene unas revueltas, la carretera pues estrechita, y luego el pueblo está a 1.250 metros de altitud, que los inviernos deben de ser bastante duros, ahí también hubo presencia de maquis, en los años posteriores a la guerra civil, cuando, porque era un lugar que propicio para los escondrijos, y las... y para... cuando tenían que replegarse, esconderse por esa sierra del Chordal, en los últimos tiempos, en los que ya quedaban pequeñas partidas, desconectadas entre sí, pero bueno, quien quiera hacer esa excursión, no es demasiado difícil, en el sentido de... Sí que tiene que estar, es curioso, porque lo que no es PR, la pista, es mucho más fácil de seguir, que lo que es el PR, porque en el PR sí que es verdad, que es uno de estos, con marcas amarillas y blancas, que se ha despintado mucho, y no se sigue demasiado bien, creo que he comentado ya todo lo comentable, de esta excursión, perfecto, y la semana que viene, pues ya comentaremos alguna otra, muy bien, tenemos algunas pendientes, ya no me atrevo a decir, cuál va a ser la siguiente, porque a veces... Sobre la marcha. Sobre la marcha vamos cambiando, tenemos algunas pendientes, pero siempre tenemos rutas que recorrer, y pueblos que conocer y difundir también, su existencia y su patrimonio, y su riqueza cultural. En el caso de, sobre todo, de Merli, no es poca, esta riqueza patrimonial. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. A ti. Gracias. 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 Gracias.